Y ya está listo nuestro té. Apriétalo arriba para que salga el cosito. Dale, ojalá, ojalá, ojalá para atrás, ojalá para atrás. Y ya está listo nuestro té. Bueno, chicas, pues, a mí no me gusta que esté así, tan agrio. Bueno, así que yo le echo un poquitito de azúcar, para matarle un poquito el agrio. ¿Así, Rafa? Para quitarle un poco el agrio. Ok. Bueno, no se cree otra vez. Bueno, chicas, quítase el medio ahí, mi amor, tú estás mediendo a Rafa. Sigue, sigue, estoy grabando. Ya, cállate. Bueno, chicas, y ya está listo nuestro té. Y yo, particularmente, me gusta echarle un poquitito de azúcar, para así que no me sepa tan agrio. ¿Así? O no, no, digo la otra palabra. Así me entrambea. Para quitarle un poco el agrio. Y yo le echo un poquito de azúcar, para así poder quitarle un poquito el agrio. Ay, Dios. ¿Dónde está la otra vez? Ya, ya, venga, seguida. Bueno, mis chicas, y... Bebe temático, bebe. ¡Cállate! ¡Cállate! Es algo muy fácil de hacer. Y... Pero resulta que... Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Ay, mami. Ay. Espera, te la me pongo ahí en otro bocado. Comete eso ya, muchachos. Mira, me lo pido la esponja de chichimira. Ingrid, hoy te quiero contar mi loca... ¿Loca qué? Mi loca anécdota. Mi loca anécdota. ¿Es anécdota? ¿Sí? De... De... Todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy te traigo un tag, que con el paso de los días... ¡Ah! Hola a todos. Gracias por pasarte por aquí hoy. Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ingrid. Hola a todos. Hola a todos. Ay. Hola a todos. Jejejeje. Hola a todos. Yo. Hola a todos Este jodido sonido del agua Bueno mi gente esto es un poco retirado Pero de vez en cuando tenemos que disfrutar de la naturaleza Del aire fresco Así que esto es algo bueno para relajarse Y estar en un ambiente diferente El día de hoy les traigo